El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, exigió la incorporación inmediata de los diputados Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, parlamentarios que se encuentran privados de libertad, así como también el reconocimiento del derecho de la inmunidad parlamentaria. Ya castraron a la Cámara quitándole tres diputados electos por el pueblo y dejaron sin representación a Amazonas, pero además nos siguen quitando diputados por esta otra vía, de decisiones judiciales percudidas por los tribunales de Italia. Nosotros no nos van a encerrar en una trampa cazabobo ofreciéndonos liberar a algunos presos políticos que tienen derecho a libertad plena, siempre y cuando nosotros nos sentemos en una fulana comisión de la verdad, integrada como el gobierno quiere y anunciada por televisión, ni siquiera por comunicación directa. Asimismo, la diputada por la mesa de la Unidad Democrática, Gabriela Arellano, anunció la creación de una subcomisión especial que se encargará de acelerar el proceso de su liberación, así como también investigar las condiciones en las que estos diputados se encuentran. Desde la ciudad de Caracas, Antonieta La Roca, Notiminuto.